¿Qué tal si deliramos un ratito? Para adentrarnos en otro mundo posible. Iniciaremos por quitarnos la venda de los ojos y se habrá ido el miedo a recordar. Bogotá no solo es un monstruo financiero que huele a asfalto mojado por la constante llovizna y se consume a sí misma. Bajo sus cimientos, guarda las raíces de una cultura construida a pedazos. Desatemos la memoria secuestrada de Bogotá, ciudad de cementerio, semilla de nativos indígenas, de gallinazos de vuelo alto, ciudad de chicha fermentada, artesanos, humedales llenos de vida como oasis de concreto. Quizá buscando abrazar nuestra memoria logramos desviar un poco la mirada del ritmo global acelerado para hacer descender nuestras encumbradas mentes al suelo que nos vio nacer.